Mira a ver si el ritmo changui tiene sabrosura Que hasta el cura perdió la compostura Mira a ver si el ritmo changui tiene sabrosura Que hasta el cura perdió la compostura Una noche que había en el barrio una fiesta Estaba bueno el ambiente, sobraba ron y cerveza Descargaban soneros y probadores La gente se divertía al son de los bailadores De pronto se coló, cura que pasaba Absorpto y encantado, un olor que se escuchaba Y que te cuento sin estamiento ni drama Cuando empezaron los changuiseros Se le cayó la sotana y que banana A ver si el ritmo changui tiene sabrosura Sabrosura Con forma un tremendo arrebato Solito en su ladrillito Por eso del celibato Dice que le viene bien el ritmo de los tambores Pa' alejarar sus misas y sus procesiones Y yo le dije cuidado no se le vaya la mano Y que se entere Francisco En el Vaticano Mi hermano Mira ven Si el ritmo changui tiene sabrosura Que hasta el cura Perdió la compostura Pero mira que bonito Con su pasillito en un ladrillito Alcora le encanta Bailando polvo levanta Mira lo que sabrosura Mira ven Si el ritmo changui tiene sabrosura ¿Qué es esto? Si hasta el cura Perdió la compostura Ave María ruega por nosotros los pecadores Bendíceme a los bococeros y tumbadores Ave María Deja que Francisco se entere de tu vacío De vacío Que tú lo mismo estás En vacío En misa que cruce el cielo Y fue tanto lo que bailó Y tanto lo que sudó Que se olvidó del oficio Deja que Francisco se entere Que te suspendan los beneficios Deja que Francisco se entere de tu vacío Que se entere Tú lo mismo estás En misa que cruce el cielo Mira Ese loco movimiento Estás pasando de la raya A ti te va a pasar Como al padre Alberto Lo agarraron en la playa Y se soportó El cura se soportó A la O Y se quitó la sobrana Mira Y tendría sentimientos de manda Y se soportó El cura se soportó Soportó Se quitó la sobrana Cosas que pasan en cualquier solar de la Habana Y se soportó El cura se soportó Se soportó Se quitó la sobrana Que anda en el banco En la primera plana Y se soportó El cura se soportó Ay Dios Se quitó la sobrana Y le dijo al monaguillo No vemos mañana por la mañana Prendido y lleno de sudor Dijo Ave María que calor Agua 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 Prendido y lleno de sudor Agua Agua Prendido y lleno de sudor Dijo Ave María que calor Agua 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 Oís Díceselo Junior Agua Yo quiero Agua Que quiero Agua Yo quiero Agua 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 Deja que Francisco se entere de tu vacino Que tú lo mismo estás En pizza que en procesión Come jamón Deja que Francisco se entere de tu vacino Que tú lo mismo estás En pizza que en procesión Con la gente del rincón Deja que Francisco se entere de tu vacino Que tú lo mismo estás And pizza que en procesión En la presencia Deja que Francisco se entere de tu vacino Que te quiero Dónde está In pizza que en procesión Yo queremos Deja que Francisco se entere de tu vacino Deja que Francisco se entere de tu vacino Música